El que pide pista para la cumbia es Abel, Abel Pintos, que bueno, tiene su canción Camina suave y elegante en el último disco, en el amor en mi vida, pero que ahora presenta una versión muy particular que invita a bailar más y más, ¿por qué? Porque hizo una versión de Camina suave y elegante con los palmeras que están transitando esta ruta de los 50 años, la ruta del oro, y este que es un momento quizá en los últimos shows de Abel es un clásico, ¿no? La cumbia va tomando forma entre todos los fanáticos que siguen Abel, Abel Pintos, que dicho sea de paso va a estar este viernes en Río Gallegos, en la celebración de los 136 años, después va a estar también haciendo muchísimos festivales en enero, en febrero, en marzo está en Uruguay también, y se viene el 22 la presentación en el Teatro Colón con parte de lo que es la Misa Criolla, ¿no? Una fecha interesante, o sea, el Colón Misa Criolla y Navidad Nuestra el 22 de diciembre, pero bueno, toda la atención en esta versión hermosa con los palmeras, Camina suave y elegante, Abel Pintos, que sigue disfrutando de un momento mágico de sus presentaciones, que es la cumbia, le queda perfecta la cumbia Abel.